y ahí se abre la puerta ahí lo tenemos un torato ambas piernas en el pecho y se mira mi gente y se aplaude y se oye a mi público porque se mueve y se ve como una cosa y se sante y se mide con ambas piernas en el pecho y se sabe mi casa y mi gente esto se aplaude que se oiga un fuerte aplauso de los respetables porque vienen a Jalisco reata señores caporales listo ahí se vienen los capitales no le jalen ni agarrean a los muchachos no le jalen ni agarrean no le jalen